Mujeres y hombres de todas las edades se apropiaron nuevamente de las calles de Morelia, oriundos de la nueva Valladolid y visitantes por igual disfrutaron con confianza de sus plazas, calles, restaurantes y espacios. A mí me parece que nuestras autoridades hacen todo lo posible porque nos sintamos más seguras, pero esperamos que se nos dé una absoluta seguridad. Acompañados por sus familiares, abuelos, tíos, hermanos e hijos, hicieron de la tarde del 15 de septiembre su mejor momento. Al entrar se hay bastante seguridad en la entrada y te revisan muy bien cualquier zumbido, pues te hacen que abran tus maletas, entonces estamos seguros este día. Como si el tiempo se hubiera detenido, los asistentes a la verbena popular hicieron a un lado los recuerdos desagradables y le dieron una nueva oportunidad a la esperanza. Que nos encontremos felices y ya a gusto festejando nuestra libertad, nuestra independencia. Algunos ataviados con vestidos patrióticos, otros portando sus mejores galas y otros más con la sencillez de su ropa casual, con actitud relajada y nuevos bríos, departieron con los propios y los extraños de un ambiente festivo. Algarabía, color y fiesta se amalgamaron para arropar a los miles de visitantes que hoy con su presencia en esta tarde mexicana hicieron de Morelia una ciudad aún más bella. Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV.